Música Hoy conoceremos a un niño super talentoso y desde la plataforma virtual estaremos hablando sobre su carrera artística Te damos la bienvenida desde Entre Chicos y Grandes y TRD a JP ¿Cómo estás? Hola, hola María Daniela, ¿qué tal estás? Un saludo para ti y para todo el equipo de Entre Chicos y Grandes Cuéntanos cómo fue tu inicio en el mundo del canto Yo inicié desde muy pequeño, me ha gustado la música desde chiquito Alrededor de los cuatro años me metieron en una cadena de canto Después de eso sucedió que a los cinco años Chino y Nacho me subieron en la carima A un concierto de ellos, fuimos a un concierto y afortunadamente me subieron a la tarima Y desde ahí empezó toda esa historia A partir de ese momento me abrieron una cuenta de Instagram y empezó la carrera de JP Estoy contento de que tienes mucha facilidad en varias áreas como en el canto y en la animación ¿Cuál prefieres y por qué? ¡Wow! Esa es muy buena pregunta Pero estoy 100% seguro que me quedaría con el canto Porque las otras son etapas que he desarrollado poco a poco Pero desde siempre, desde siempre Y lo que más me gusta hacer es cantar Así que yo me quedaría con cantar ¿Cuáles son esas personas que admiras y por qué? ¡Wow! Las principales personas que admiro actualmente son mis padres Alejandro, que es como un tío, un padrino mío que me ayuda desde siempre con la carrera A toda mi familia, a mi hermano Juan Emilio Y son personas que a pesar de todo, a pesar de cómo está el país actualmente A pesar de todo, nunca se rinden Son personas luchadoras, personas que me apoyan, que me brindan su amor Y son personas que las admiro demasiado ¿Cómo fue tu experiencia de estar en Super Sábado Sensacional? ¡Wow! Esa fue una experiencia brutal, no les voy a mentir Desde que llegué a animar, la conexión con los animadores y todo La verdad que fue increíble Espero volver muy pronto a esa tarima Y la verdad que fue una de las mejores experiencias que he tenido en el training artístico Y tu mayor sueño, ¿cuál es? Bueno, ser un gran artista, hacer temas con artistas duros Por ejemplo, Nacho, también admiro mucho a Sisto Rey Sí, hacer temas con ellos Han logrado presentarte en distintos escenarios Y compartir con grandes artistas de la música ¿Cuáles de esos momentos recuerdas de manera especial? Sin duda alguna, el de Chini y Nacho ha sido como el que, el más importante, el más sorprendente Porque me recuerdo perfecto, además Chini y Nacho Yo en ese tiempo estaba súper súper fan Me sabía todas las canciones, todavía me las sé Y sigo siendo súper fan de Chini y Nacho Y eso fue un momento inolvidable, estar en la tarima Y desde ahí empezó todo Y por eso lo recuerdo con mucho cariño Porque desde ahí empezó toda la historia de JP ¿Es fácil ser artista a tu edad? Bueno, si uno está feliz y enfocado haciendo lo que le gusta Todo se puede hacer más fácil Obviamente me ha costado Porque esto es un mundo de sacrificios He tenido que hacer sacrificios Por ejemplo, no he podido ir a fiestas con mis amigos A fiestas del colegio, a cumpleaños de mis amigos De mis familiares Por esto Pero igual son un sacrificio Y si hay que en un futuro Todo va a valer la pena Y eso va a dar sus frutos ¿A dónde quieres llegar JP? Siempre me he visualizado en una tarima más grande Uno de mis sueños es No solamente ganarme un gran, un beatbox Un premio, un buen put, un premio de lo nuestro Es cantar en esas tarimotas Armar un show vocal Con las luces, con los fuegos, con las pantallotas Eso la verdad que sería un sueño cumplido Armar un gran show en algunos premios ¿Cómo puedes contar sobre tu nuevo tema? Este tema se titula Quiero Verte Es mi autoría y de Gustavo Peña Este tema es mi tema Fit Aribi, una amiga mía Cantante venezolana Acá de Carabobo Y la verdad que es un tema muy bonito Con un género súper fresco Súper lindo para bailar Con una letra distinta Esa letra surgió acá en mi cuarto Me recuerdo perfectamente porque me sentía Y todavía me siento un poco así Que extraño muchísimo todo Extraño a mis familiares Mis amigos y los quiero ver Por eso se llama este tema Así que tiene una letra que se basa en esto Que se trata de que dos personas se quieren ver Y están en medio De bien sea una pandemia De bien sea a distancia de países De estados Pero están lejos Y no se pueden ver Así que este tema Tiene una letra súper hermosa Y sé que muchos se van a sentir Identificados con el tema Igualmente ya grabamos el video En cuarentena Pero con todas las medidas de seguridad Así que los invito a mi canal Para que puedan ver este tema Loquita por verte Yo quiero tenerte Tú me haces más fuerte Por eso quiero verte, quiero verte Por eso quiero verte, quiero verte Yo quiero tenerte Tú me haces más fuerte Por eso quiero verte, quiero verte Por eso quiero verte, quiero verte Yo soy JP Estamos en cuarentena y estos tiempos han servido para aprender y relacionarnos mejor con las personas ¿Qué te ha tocado a ti aprender estando en casa? Yo creo que me ha dejado aprender que hay que valorar los momentos lindos Hay que aprovechar cada pequeño momento, ya bien sea una partida de fútbol, comerse una pizza con la familia Estar con los amigos porque uno que está en cuarentena ahorita se da cuenta de lo importante que es vivir cada uno de esos momentos Por lo más pequeño que sea y ahorita uno extrae muchísimo esas cosas Así que yo creo que hay que aprender a valorar las cosas que hacíamos estando sin cuarentena Despídete de las personas que no están viendo por TRBB en nuestro canal de Youtube en Tres Chicos Grandes TV Y nos puedes recordar las días para seguirte y apoyarte en tu vida artística Y nos puedes regalar un poquito de tu nuevo tema promocional Por acá me despido de todos los televidentes, la verdad que muchísimas gracias por su amor y su cariño Igualmente siempre agradecido por la invitación de mis amigos de TRBB En el programa de Tres Chicos Grandes, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo Igualmente los que pido para que nos puedan seguir en las redes sociales Arroba JPOficial10 Y nos van a poder ver todo mi trabajo, así que se los quiero mucho Loquito por verte Yo quiero tenerte Tú me haces más fuerte Por eso quiero verte, quiero verte Hemos llegado al final de la entrevista de JP Talento venezolano Será hasta la próxima en tu sección Luces y Cámaras Tú me haces más fuerte Yo quiero verte, quiero verte Por eso quiero verte